Bien amigos, nosotros volvemos con más de Buenos Días y en este encuentro está con nosotros el primer invitado de la mañana de hoy. Nos visita el estudio de Buenos Días, Freddy Castillo, él es abogado y escritor y nos acompaña la mañana de hoy para hablar acerca de un proyecto que ellos han propuesto a la Alcaldía sobre el Parque Ayacucho y la situación en la que este parque se encuentra. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros el día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días y buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, para mí es muy grato estar acá para conversar brevemente sobre un proyecto muy importante que un equipo de vecinos del parque, de amigos del Parque Ayacucho, elaboramos hace tres años con motivo de la celebración de los 80 años del Parque Ayacucho. En diciembre del 2013 se hizo la presentación de ese proyecto. Esta fue una iniciativa de Ramón Guillermo Aveledo, que fue vecino del Parque Ayacucho y llamó a otros vecinos y se fue conformando un equipo de dolientes del Parque Ayacucho, por llamarlos de alguna manera. La digo dolientes por el abandono en que durante muchos años ha estado el Parque Ayacucho y por la pérdida de centralidad que el Parque Ayacucho llegó a tener en un momento dado. Este trabajo que se hizo dirigido por Ramón Guillermo Aveledo, por Gustavo Machado, por Jesús Avedra, por José Luis Najul, por Augusto Bastida, que es un geógrafo que hizo el levantamiento junto con Schneider Vázquez de toda la parte física, de la fauna, de la flora, del parque. Este trabajo es un trabajo, además, hecho con la pasión de quienes barquisimetanamente sentimos al Parque Ayacucho. Porque la idea nuestra era despertar un interés en otras personas, otros técnicos especialistas en la materia de parques, de urbanismo y arquitectos, para que pensaran de nuevo en la importancia que tiene el Parque Ayacucho, que desde su origen fue una especie de hito barquisimetano. Recuérdese que el Parque Ayacucho fue inaugurado en 1933, había sido decretada en 1925 una gran plaza en homenaje al mariscal de Ayacucho por el presidente del Estado en ese entonces, se llamaban presidentes de Estado no gobernadores, Rafael María Velasco. Y en el año 29, cuando asume la presidencia del Estado Lara Eustoquio Gómez, primo del presidente de entonces, Juan Vicente Gómez, Eustoquio retoma ese proyecto y pone la primera piedra de lo que va a ser el Parque Ayacucho en 1930. Y tres años después inaugura el parque. Se ha convertido como en un espacio emblemático. Claro, porque era, digamos, la ocupación de esa parte de barquisimeto que estaba deshabitada. Que los dueños de los terrenos comenzaron a hacer sus grandes casas allá. Era un espacio urbano de la ciudad que no estaba ocupado, pero que fue ocupado por quienes ejercían poder económico y poder político. Y uno de ellos era Eustoquio Gómez, por supuesto. Y se construye el parque. El Parque Ayacucho con unas dimensiones que realmente son inmensas para la ciudad que era barquisimeto entonces. Cuatro manzanas tiene el Parque Ayacucho. Y es realmente desde su inicio una cosa monumental. Con una rotonda, un centro que tiene una de las estatuas más importantes, uno de los monumentos escultóricos más importantes que hay en Venezuela, o quizá el más monumental en homenaje al Mariscal de Ayacucho y a la Batalla de Ayacucho. Ese centro del Parque Ayacucho es realmente una rotonda impresionante. Además, un parque por el cual se admitió, se concibió y se diseñó así, para la circulación de vehículos. Una circulación peatonal, por supuesto, porque la gente paseara, pero además para que pasaran los vehículos, ¿no? Desde la carrera 15 y también por la calle 42, que son, digamos, las que cruzan el Parque Ayacucho por dentro. Bueno, y se pobló, se fue poblando la zona, se establecieron colegios como el Colegio María Auxiliadora, el Colegio Mariano Martí, el Colegio Antonio José de Sucre, que es el actual San Vicente de Paúl. Y le fueron dando vida. Se le fue dando vida, y muchas familias, y muchas familias allí viviendo. Incluso construyó la casa Eustoquio Gómez, una quinta, que está en la carrera 16, con la esquina de la calle 42, la quinta Maida, que es una manzana completa. En fin, se convirtió en una zona muy importante. Pasó el tiempo, y el Parque Ayacucho, digamos, 10, 20 años, y el Parque Ayacucho se convirtió en el sitio de paseo, y además de atractivo turístico para la gente que visitaba Barquisimeto. El cuidado que hubo en el diseño vegetal del Parque Ayacucho también es de destacar. Claro. La siembra de árboles representativos de diversas regiones del país, y también de diversas regiones de América. Se procuró que estuvieran en el Parque Ayacucho árboles de los países bolivarianos. Sí, es algo que quiere destacar y valorar, ¿no? Claro, árboles de Colombia, árboles de Ecuador, árboles de Perú, de Panamá, y por supuesto Venezuela, de Bolivia. Obras muy bien pensadas. Muy bien pensadas. Y además de eso, el Parque Ayacucho tuvo en su historia la virtud de convertirse en un centro de estudiantes, de jóvenes que iban a estudiar allí, o de pintores que iban a montar su caballete y a pintar en el Parque Ayacucho, o de músicos que incluso llegaron a convertir el Parque Ayacucho en una plaza con ambiente musical. ¿Y sigue teniendo esta misma representación el Parque Ayacucho? No, 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 la perdió, la perdió, no, no, Venezuela cambió muchas cosas y nosotros nos descuidamos con el patrimonio urbano. ¿Por qué aspectos creen ustedes que ha pasado este cambio? Bueno, mira, en primer lugar, los descuidos de tanto de la sociedad, que todos somos responsables, como de los diversos gobiernos, empeñados en ver el desarrollo en otro lado, abandonan algunos espacios, abandonan algunos sitios, descuidan los patrimonios urbanos, los patrimonios urbanísticos, los patrimonios arquitectónicos, los patrimonios intangibles, se descuidan, porque lo que yo te estoy diciendo de la música en el parque es patrimonio intangible. El fotógrafo de Caballito, el señor Peraza, el papá de Wilmer Peraza, que todos lo recuerdan, las retretas en el parque, todo eso forma parte de la cultura sentimental del Estado. Fíjese que es importante que hablemos de este tema estando cerca del aniversario de la ciudad, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Esa cosa que sería importante recordar para aplicar en pro de Barquisines. Muy oportuno. Entonces, este trabajo animado por este equipo en el cual estaban vecinos, entre ellos Enrique Álvarez Bereciarto, que todavía vive allí, compañero mío de estudio y de Ramón Guillermo, y siempre ha vivido allí, frente al Parque Ayacucho. Y él es uno de los testigos de esa evolución. Él participó en un video que hicimos para recordar la importancia del Parque Ayacucho, en el cual se entrevistó a Enrique y a otros vecinos. Están tratando de prepararlo para que ustedes también lo puedan ver, ese video, ese material. Ah, bueno, no, magnífico. Vale la pena, creo yo. También entrevistamos para ese video y vino a Barquisines para recorrer con nosotros el parque, en eso, hace tres años, el arquitecto Ramón Paulini. Su opinión es muy importante, porque Ramón Paulini es un experto en el tema. Para Ramón Paulini no se trata nada más de hacer algo sencillo, que es recuperar la vegetación del parque, recuperar las caminerías, evitar, por ejemplo, que se sigan levantando las aceras al piso con un caro-caro que está en la manzana correspondiente a la calle 41 con la 15, que está destruyendo, digamos, esa caminería. Bueno, hacer esa recuperación de ese árbol. Además del tema de las fuentes, nosotros hicimos un trabajo una vez en la plaza Ayacucho, en el parque Ayacucho, en el parque Ayacucho, estando, pues, en nuestras labores de calle con periodistas, y recogimos información de los transeúntes, de los habitantes del sector, y todos manifestaban que les entristecía el descuido al que ha llegado. Entonces, ahí hay aguas entancadas, aguas entancadas, zancudos, el descuido con la capa vegetal, el descuido con la grama, el descuido con los árboles, provoca que se erosione el suelo y que se produzca también una plaga, ¿no? La cantidad de comegenes que nosotros detectamos allí... Sin embargo, sigue siendo un sitio de concentración favorito. Por supuesto, se conservan algunas cosas muy buenas, como algunos, no todos, no todos, pocos más bien, bancos de mármol. Sí, así es. Se conservan algunas luminarias, se conserva el enrejado, que es notable. Ese es otro tema del que hablaban, el tema de la iluminación, ¿no? Claro. Decían que está desmejorando y que es peligroso en las horas de la noche. Mira, solo funcionaban como cuatro o cinco luminarias. Yo creo que ya se han recuperado algunas. Pero hay algo importante. El uso del parque para los estudiantes, para las personas que caminan por las mañanas, para las personas que pasean, para las familias que pueden ir los fines de semana o a cualquier hora del día, el uso del parque está muy restringido por razones de seguridad. La inseguridad ha alejado a la gente de esos espacios públicos. Entonces, le decíamos al alcalde y le decíamos a las autoridades municipales que una de las primeras cosas que hay que hacer es tratar de aminorar en lo posible esos riesgos que existen por la inseguridad. Los vecinos que son testigos del asunto nos han contado a nosotros. Los arrebatones, los hurtos, las persecuciones para robar a alguien que se generaban allí, se generaban allí mucho más que antes, ahora quizá hay más cuidado. Eso alejaba a la gente del parque. Descubrimos en el estudio que hicimos algo que no se había divulgado suficientemente. Una ordenanza rige al parque Ayacucho. Y eso nos lo va a explicar en la próxima parte porque es momento de hacer una breve pausa. Así que quédense allí para que ustedes conozcan qué fue lo que se descubrió en ese estudio que realizaron y que aún no ha sido divulgado. Lo vamos a divulgar acá. Ya volvemos con más de Buenos Días. Quédense con nosotras.